Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros los factores de la disminución de la actividad económica en el país y también el tema de la pobreza que ha aumentado producto de la pandemia ha obligado al desempleo y a las migraciones a nivel global. Así que por eso son factores que también han desencadenado una profunda crisis ambiental. De eso nos habla el Centro Humboldt a continuación. La crisis ambiental en el país vive su momento más álgido. La pandemia vino a profundizar problemáticas que antes de la crisis sanitaria no habían sido resueltas y que ahora han aflorado con mayor fuerza, como el tráfico de especies de animales y la expansión de la actividad minera y artesanal fuera de la zona minera tradicional. Entonces se ha incrementado, digamos, el tema de tráfico de especies, pero no solo a nivel de lo que la gente pueda consumir para su propia subsistencia, que es lo menos que puede hacer. Pero hemos visto, por ejemplo, la expansión de la actividad minera de oro industrial y también la actividad de pequeña minería de serias repercusiones para el país. Si nos trasladamos los ecosistemas marino-costeros, también está pasando muchas cosas inusuales. El oleaje, las erosiones costeras, lo hemos visto también con muchos naufragios en los lagos, naufragios en las costas también, donde vemos que los oleajes inusuales están teniendo impacto también en las comunidades marino-costeras. La erosión costera, el deterioro de las costas, etcétera. Pero eso se ve también a que estamos debilitando la barrera de manglares que debería ser, digamos, el escudo protector ahí. El aumento en el despale de bosques, como en la cordillera Dipinto-Jalapa, invasiones a las reservas de bosques como Indio Maíz, el incremento de los puntos de calor e inundaciones por el mal manejo de la basura, también evidencian la crisis ambiental. La entrada en las reservas de biosfera se ha incrementado. La entrada a la reserva de Indio Maíz principalmente es la que está sufriendo más en este momento. No quiero decir que en Bosaguá no esté ocurriendo, pero las cifras que tenemos son casi medio millón de hectáreas que se ha perdido en la reserva de Indio Maíz. No en los últimos cinco años, seis años, pero que realmente las poblaciones más vulnerables están en la zona de frontera agrícola. Hay zonas que van en avance y están actuando sobre las reservas de biosfera y su cobertura boscosa. Y una demostración entonces está alrededor de los puntos de calor. Nosotros andamos en una media entre enero y abril de 3.500 a casi 4.500 puntos de calor anuales en los últimos cinco años. Este año casi llegamos a 7.000 puntos de calor. Entonces eso de alguna manera pues muchos lo asocian a que hubo un incremento en la preparación de la tierra, etc. Pero también es cierto que se queman áreas que no están, digamos, siendo preparadas para la labor de la agricultura. También a eso pues sigue el despale. Tuvimos noticias en Mocorón, en la zona de la Segovia, en la zona de Occidente, en la zona de la Raam, la Raaz también. Y entonces el nivel de deforestación de 60.000 hectáreas se sigue manteniendo a ese nivel, a ese volumen. Además de la profundización de la crisis ambiental, la pandemia también ha puesto manos arriba a las organizaciones ambientalistas en el país, pues han visto reducidos sus fondos para ejecutar acciones y proyectos en pro del medio ambiente. En general ha habido una disminución de recursos. Se sabe que muchas organizaciones incluso han tenido que cerrar. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente era para todos. Algunas que sobrevivimos, pero realmente no en las mejores condiciones. Lo otro es de que se han debilitado las plataformas a donde nos juntamos para resolver problemas. Esta es la primera reunión probablemente en todo el año que las organizaciones que trabajamos ambientes estamos realizando. Gualquiria Chavarría, Voz TV.